y también autoridades de la DEA sobre presunto involucramiento del exdirector de la Policía, el señor Juan Carlos Bonilla Valladares. Te escuchamos. Un informe especial. Muchas gracias compañeros, nuevamente me acompaña el abogado penalista Marlon Duarte realizando un análisis sobre los delitos de los cuales se le acusan al exdirector de la Policía Nacional de Honduras. Conspiración, tráfico de drogas y de armas, ¿qué podría implicar el señalamiento de los mismos abogados? Bueno, esta es la forma de acusar en los Estados Unidos y es muy delicado el hecho de que como han acusado a muchas personas con la simple declaración de testigos, pues ni modo. Así lo decidió el Congreso, así lo establecieron en este auto acordado que no tenemos ni siquiera una ley de extradición y acusan a ciudadanos por delitos que ni siquiera en este país son considerados delitos. Es decir, el delito de conspiración por el tráfico de drogas en Honduras no es tipificado y lo raro es que la Constitución de la República y el Código Penal establece que ningún compatriota puede ser extraditado ni mucho menos llevado a un país ante la justicia por delitos que en este país no se consideran delitos. Por lo tanto, el hecho de que con simples declaraciones lo único que van a aprobar son conspiraciones de tráfico de drogas y estas declaraciones, aun y cuando no tengan ningún sustento con otra prueba para que confirmen los dichos, en Estados Unidos es suficiente. Yo les dije la vez pasada que el imperio de la ley de los Estados Unidos y el imperio del poder político de los Estados Unidos se manifiesta a través del gobierno federal. Y en los gobiernos federales el 99.9% de los casos que van a juicio son condenados. Por eso es que la mayoría de los casos no van a juicio, porque llevan un acuerdo con la Fiscalía y se declaran culpables porque jamás, jamás van a poner un jurado y que se declare un juicio nulo, peor cuando se trata de extranjeros y peor por el delito de tráfico de drogas en su grado de conspiración. Por ejemplo, en el caso de las armas, en Honduras para que usted sea condenado por tráfico de armas o posesión ilegal de armas, lo básico es que usted presente el medio de prueba. O sea, el cuerpo del delito en todo caso sería el arma. Habría que hacerle también el arma a un dictamen pericial del arma. Pero en Estados Unidos solo basta que diga que usó una ametralladora y ya le imputan el delito de las armas. O sea, es totalmente distinto el trato que se le da a los imputados, a los extraditados, en delitos federales que en delitos estatales. Los delitos estatales es como usted lo mira en las películas, en esa serie de investigación de Estados Unidos, esos son los delitos estatales. Los federales no tienen absolutamente nada que ver, ya es una condena prácticamente anunciada. Entonces, poniéndolo sobre la mesa, así como usted lo ha explicado ampliamente, abogado, pese a que existen estos delitos en Estados Unidos, pero no existen en Honduras, ¿podría darse un proceso de extradición para el Tigre, sí o no? Mire, ve, ninguna extradición en Honduras ha sido denegada. O sea, los magistrados que son designados como jueces naturales, imagínese que usted va como abogado a defender supuestamente a la persona que está siendo extraditada, pero resulta que usted no tiene enfrente un contrincante, por ejemplo. O sea, que usted automáticamente pierde el caso usted solo como abogado. Usted viene el único que tiene enfrente del juez natural que es designado. Aún así, nadie se le ha denegado para Estados Unidos una extradición. Aún y cuando se entienda que los delitos por los que está siendo solicitado en extradición no forman parte del sistema jurídico penal de Honduras. O sea, en Honduras la conspiración no es delito, pero no sabemos cuándo Honduras va a ejercer que para ahí sí se tiene que ejercer el derecho de independencia, ¿para qué? Y de soberanía de los pueblos, ¿para qué? Para que se legile y establecer con claridad mediante una ley de extradición cuáles son los delitos determinados para que una persona pueda ser extraditada. Por ejemplo, en Honduras no hay cadena perpetua para este tipo de delitos. De ahí va que ninguna persona puede ser penado o sancionado con pena arriba de las que son consideradas en Honduras, pero aún así no les interesa a los legisladores y prácticamente aquí, con el hecho de que se ha acusado esta persona lo único que le podría aconsejar es que se presente a las autoridades de los Estados Unidos y que llegue a una negociación y se declare culpable porque si se va a juicio lo van a condenar y le van a imponer hasta una cadena perpetua, así es posible. Entonces, en conclusión, ¿se podría haber un proceso de extradición con todo lo que usted menciona? Si él confía netamente en las autoridades, en la justicia hondureña para que pueda ejercer el derecho de defensa, a lo cual yo le digo que estadísticamente tampoco le conviene porque de las extradiciones solicitadas por Estados Unidos a nadie se la han declarado sin lugar al gobierno de los Estados Unidos. Todas son declaradas con lugar y aunque se vaya usted a la Corte de Apelaciones se la declaran sin lugar el recurso. Imagínese que se va a la Corte de Apelaciones presentando un recurso sin que la otra parte conteste, automáticamente usted solo pierde el caso como abogado. Entonces, lo más aconsejable es que antes que inicie una solicitud formal a Cancillería por parte de los Estados Unidos para la extradición de él que él busque las medidas donde presentarse. Él dijo que iba a ir a la embajada, pues muy buena decisión, que vaya a la embajada y que la embajada haga los trámites correspondientes para que él se pueda presentar a la justicia de los Estados Unidos. Porque la estadística va en contra de todo ciudadano. Creo que solo uno ha venido aquí que la Fiscalía no formalizó en los Estados Unidos la acusación aún y cuando estuvo dos años preso en los Estados Unidos. Bueno, para concluir, ¿no sería viable un proceso aquí en nuestro país? Por parte del Ministerio Público, pese a que venimos de hablar también con Omar Rivera, ya ha manifestado que no ha habido ningún movimiento, pese a que ya se ha hecho un llamado por parte de la Comisión Depuradora de la Policía hacia el Ministerio Público, mostrándole indicios de que no era idóneo y de una investigación. Mire, yo le digo algo, y en esto comparto un Omar Rivera, porque hemos tenido unas ciertas adveniencias en otras situaciones. Pero en Honduras los procesos de investigación son distintos. O sea, no es el hecho de que yo voy a decir que esta persona forma parte de una organización criminal. Si yo no le llevo las pruebas tangibles, físicas, científicas, para que yo le pueda demostrar la imputación, lo único que queda es un indicio. Pero este indicio tiene que seguir con pruebas contundentes, investigaciones contundentes que no la hay en Honduras. Ahora, si en Estados Unidos, solo con el hecho que una persona que ya está condenada diga que Juan Pérez participó en esto, Pedro Pérez participó en esto, y ya es considerado como apto para que vaya a enfrentar a la justicia de Estados Unidos, esa es otra cosa. Pero en Honduras las cosas son totalmente distintas a los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias al abogado penalista Marlon Duarte, quien ha realizado un amplio análisis sobre los delitos de los cuales se le acusan por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al exdirector de la Policía Nacional de Honduras, el Tigre Bonilla. Si no tienen consultas en cámaras de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez. Gracias a nuestra compañera Nirvana Velásquez. De inmediato vamos a hacer una revisión rápida de las redes sociales, específicamente del Twitter, de lo último que ha postulado.